Elon Musk es una de las pocas personas ajenas a la familia directa de Donald Trump que en la noche del martes compareció junto al presidente electo para celebrar su victoria en las elecciones presidenciales. El polémico magnate dueño de Tesla y de Twitter ha sido uno de los pilares de la campaña de Trump y el republicano se comprometió a ofrecerle un cargo económico en su futura administración. En Wall Street esa posibilidad suena muy bien. Los grandes bancos confían en que Trump, con la ayuda de Musk, flexibilizará la regulación sobre fusiones y adquisiciones, lo que conllevará un aumento de las comisiones que cobran por este tipo de operaciones. Musk ya ha empezado a recoger los frutos de su apuesta por el candidato republicano. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, el magnate ha sido la persona que más se ha beneficiado por el momento de la victoria de Trump. Solo el miércoles Elon Musk sumó a su fortuna 26.500 millones de dólares.